Viene gente de atras tambien Si, si, por aca viene peleando Lo tumbaste En donde esta? En esa casa solida Ahí va No traigo balas wey Mátalo, mátalo, mátalo Yo no tengo balas, yo no tengo balas Maten al otro wey Ahí queda, ahí queda, a tu derecha Está subiendo la casa, está subiendo la casa Voy a agarrar allá wey, no traigo nada Arriesgo Uy, casi me pego un fregazo Acá tengo uno wey eh Uh, ahí está, ahí está, ahí está Dejame la R que traes La R Buena, buena, buena Hay uno en el carro amarillo Hay uno en el carro amarillo Y hay uno abajo, hay uno abajo, hay uno abajo Ya tumbes del carro Ya tumbes del carro Hay otro Hay otro por atrás de Pampus Con Pampus creo yo Cuérete Pampus Acá está, acá está Ahí está arriba, ahí está arriba en el arbolito Muerto Lo traigo para cubrirte Pampus Déjame levantar la material Y vendas pa ti ¿Mataste al del carro amarillo? ¿No? Sí, mojalo también Ahí viene otro wey, viene otro Estefa Ahí viene otro por ahí Acúrate a tu chef ¿Tienes pa curarte? No, no, no traigo ya Pero agarre ahorita Ten, ten, ten ¿Quién uno atrás? ¿Quién uno contigo chef? No wey, chinga ¿Quieres descarga no es de Bitte Es muy poderoso Pero yo No te pidas Yeah, eso puede Queinação Dupe La Que Tr contents y atrás de mi hay otro hay otro no tengo balas voy donde esta ve aca ya no hay otro no mire no lo iba a reviviar pensé que se iba a morir buena 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 para meter los dedos maté hay gente saliendo del gas a nuestro 255 el drop que peo no he ido por el ya esta cruzando el rio quien esta un vato disparale a la que esta arriba de la montaña me esta disparando este de atras wey no me tumbo no se de donde wey se escucho el vergaso bien cerquitas me esta disparando construye no olvides que si el video te esta gustando darle like comentar compartir y suscribirte y chachau no lo veo este no se si ah ya los vi en e en e en e wey en la montaña de e pampus atras de ti pampus en la montaña de e estan unos wey no no son esos wey vete pa atras vete pa atras tira uno ahi a la derecha no me vas a revivir wey no me vas a besar wey viene un wey rushando madres corre papa sube wey Atrás tienen gente, no, no, es que está feo, güey. Construyan, 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 construyan a lo pendejo, güey. Viene gente de la N, güey, ya vale verga aquí. Y también de acá, donde estaba Estefo, también hay gente. Hijo de espota madre. Construye, construye. Vamos a la verga, güey. Tienen gente también enfrente. Arriba, 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 arriba. Buena. Tiene gente, gente, gente atrás. Les va rushando otro. ¿Por dónde, güey? Atrás de ti, Estefo. Mero atrás, güey. Ahí va corriendo. Ahí está, ahí, ahí. No, no, hay otro. Enfrente, enfrente, enfrente. Otro, otro. No, es todo el squad, güey. El angelito, el angelito, el angelito. El angelito está concentrado, queréndonos tumbar aquí, güey. Está el angelito. Atrás, atrás. No te voy a matar de atrás, no te voy a matar de atrás. No te voy a matar de atrás, güey. Atrás tienen gente también. Cuidado. Casa roja, casa roja, casita roja. No voy a matar una aficionada, chifre. ¿Eh? No por lo que voy a hacer, eh. No voy a matar nada, güey. Eso es para volar. No, no, no. Vientate tú. Yo traigo 30 de vidas. A los de rojo, a los de rojo. Rushale a los de rojo, Pompu. Ah. Bueno, ahí está. Oh, subiendo uno. Subiendo. Al lado izquierdo. Tefo. Izquierdo hay otro, eh. Ya sabía yo, güey. No me sirve nada, güey. Bueno, le falta uno, le falta uno. De atrás venía uno. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Levántame, levántame. Levántalo. Buena esa, eh. Nadie trae vendas, güey. No traían vendas o algo, los vatos. Ah, yo no traía vendas. ¿Qué es lo que pegaron? No, no, güey. Muera esta, güey. Te la vamos a ganar. ¿Cuánto llevas? ¿Qué? Ya no traigo a procurarme, güey. Ya no traigo a procurarme. La güey, no mames, güey. Te la vamos a ganar por el chef. Ah, huevo, a huevo. Tienen que ganarle a huevo, güey. Lo va a estar piquiando, lo va a estar piquiando. Los rocas de ahí de volar. Los rocas, güey. No traigo a procurarme. ¿Qué? Hola de nuevo, ahora que el video llegó a su fin ¿Qué tal si te suscribes y das like? También recuerda que puedes seguirme en Facebook y Twitch Puedes agregarme en diferentes plataformas Ya sea desde Steam, Origin, Vizal, New Games y bastantes más No recuerdo cuáles son las demás plataformas Pero puedes agregarme así como Junpergeo O Junpergeo Yt Si tienes alguna duda puedes comentarla en el video O mandarme un mensaje a mi página de Facebook Activa la campanita de Youtube para que se notifique el chingo De acuerdo a cuando subo videos y un chingo Nos vemos hasta la próxima y...